¡Suscríbete! Al final me he pasado el 2 Que, por cierto, me lo he pasado Y se me borraron los vídeos Lo siento mucho, la verdad Lo siento No puedo subir el final de Resident Evil 2 Aunque me ha parecido un juegazo, la verdad Bueno, el final de Resident Evil 2 con... Con león B En fin, como a mucha gente le gustó Pinsopers en la arena del tiempo Yo voy a empezar a... Voy a seguir ahora la saga Cronológicamente ¿Por dónde es de salida de juegos? Va, las arenas del tiempo El alma del guerrero Las dos... Torres o coronas, algo así Las dos coronas Pinsopersia Las dos coronas Pinsopersia 2008 Que tiene gráficos en Cell, Shardin y tal Y este es el Pinsopersia más nuevo que han sacado Cronológicamente Este va justo después de las arenas del tiempo Porque aquí se explica como... Como el príncipe consigue el medallón Y de dónde sale el bajaca Bueno, hay gente que cree que... Bueno, ya lo veréis Estoy jugando con el mando Esta vez de Playstation 3 Lo he configurado como si fuera un mando de Xbox Y funciona igual Y bueno, vamos a empezar una nueva partida Y voy a mantener las mejoras Porque... Porque sí Vamos a empezar lo normal Espero que os guste A mí sinceramente me va a gustar Por cierto, lo que vais a ver ahora Se supone que son gráficos de Playstation 4 Y Xbox One Es decir, la nueva generación Esto que vais a ver ahora La película esta Se supone que todos los juegos tendrán en in-game Estos gráficos Eso pone Este lugar me resulta familiar ¡Karma! The League of Legends ¿Quién sois? ¿Qué habéis hecho? Me hablas como si fuera un rufián Que se hubiera colado en palacio Pues soy hijo del rey Sharaman Y hermano del príncipe Malik Que gobierna en nombre de nuestro padre No he venido en busca de un ejército mítico Me envían a estudiar junto a mi hermano Para que llegue a ser tan buen dirigente como él Estas tierras fueron el centro del gran imperio del rey Salomon Según la leyenda Guardan un secreto que juramos proteger Ese secreto podría ser la causa De que los reinos vecinos deseen esta fortaleza Malik vino por si la presencia de un buen comandante Disuade a los atacantes Pero ni Malik con su afamada fuerza Podía disuadir a todos Va un poco laggeando La verdad Aunque te lo he probado grabando in-game Hey, me va bien Tranquilos Amlai ¡Handleee! ¡Ay, que se ha hecho pupita! ¡Ay, que se ha cabreado el nene! Bueno, no es la alegre bienvenida que esperaba. A ver, no juega este juego con mando, lo juega con... ¿Qué pasa? Vale, el triángulo va a ver las patatas, esto aún no se para lo que sirve... De acuerdo, y con la cruceta la te podemos ver. A mí no me pongas que ataque con X, que con X se salta. ¡Mira! ¡Mira! ¡X! ¡Hala! ¡Mentiroso! ¡Se ataca con un cuadrado! ¡Hombre, ya! En fin, lo que os he dicho... Es que he estado jugando antes, por eso me he reto el combo. Eh... R3 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 ¿Vale? ¡Vale, R2! Debo buscar a Marek. Tendrá un plan para seguir de aquí. Otros controles de aquí. Vos que no me apaño con ellos, coño. ¡Vale! ¡Nio! Aquí hay... No, aquí no hay. Vale. ¡Epa! Vale, sí. Con círculo... No. ¡Tira para abajo! ¡Muere! ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Tiene ejecuciones! ¿De verdad no lo sabía? ¡Coño! ¡Vale! ¡Coño! No me jodas. ¿En serio? No lo sabía. Pulsa L para moverte. ¡Lo estoy haciendo todo el rato! Pulsa B para soltarte. Vale. Y no te da ninguna, tío. Y no te jaren... Desde luego las pistas son adorables. Sí, eso sí. O sea, a ver si lo entiendo. Te disparan 50.000 flechas y no te da ninguna. ¡Venga! ¡Hombre! ¡Vendele la mula a otro! Eso estaba todo preparado. La verdad es que los gráficos me molan cantidad. El diseño artístico está bastante guay. Y la OST está bastante bien por ahora. ¿Queréis espada? ¡Vais a tener espada! ¡Hijo de puta! No me diga. ¿En serio? No me diga. ¿En serio? ¿Qué? ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo, coño! ¡Qué... ¡Uh! Eso... ¡Oh! ¡Qué chulada! Lo poco que he jugado... ¡No jodas! ¡Oh! Macho. Lo poco que he jugado... No salía eso. ¡Dame vía! ¡Bien! ¡Give me! ¡Give me! ¡Give me! ¡Give me! ¡Give me! ¡Give me! ¡All the lives! ¡Eh! ¿Se puede mover la cámara? ¡Qué guay! El único modo de salir de aquí es ascender. No me diga. A ver... ¡Epa! Esta parte me la he pasado con teclado y rato delante. Y es mucho más distinto. Si a ti te da igual. Eres el Prince of Lucky. No te da ninguna. ¡Lacker de mierda! Parecen los maestros G que le quedan un peo de vida y escapan los muy hijos de puta. Que tienen prenderes chavos y les echan una puta pócima de vida y se recuperan todas las... Todo lo que le falta. ¡Cojones! Eso es lo que eres tú. ¡Un maestro G! Pero sin las gafas del Pinterest. ¡Vamos! ¡Prince of Lucky! ¡Prince of Lucky! Lo que yo te digo. Vale, sí. Que he soltado el... El D2. La OST está bastante guapa, tío. Lo poco que he escuchado. A ver, la sigue. ¡Joder, macho! No te da ninguna. Diseño de niveles... ¿Y ahora dónde? Me han hecho un copio que ahí va. Mira, esto lo hacen el Prince of Persia 2. La verdad es que Prince of Persia lo ha pasado más o menos como Kingdom Hearts. No, man. Tírate. Y no te da ninguna, tío. ¡Venga! ¡Ven la cara! Yo no he gritado esta vez. Ha sido él. Yo tampoco he sido esta vez. Coño. ¿Qué? ¿Me ha atacado un bicho? Supongo que azar será... Esto también me recuerda a azar. ¡Morir! 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 Y suelta a Borbillo cuando hace eso. ¡Qué guay! ¡Rópete! ¡Ja! No me digas. ¿En serio? No lo hubiera adivinado, no. ¡Vamos! ¡Coño, tío! ¡Muévete! ¿Qué haces? Anda que... Alma de cántaro. Lo que estás Borbillo. ¡Vamos! ¡Pero qué! ¡Vamos a ver! ¡Príncipe! Tío, escúchame. Príncipe, príncipe. Escúchame, escúchame. Mírame, mírame. Mírame, mírame. ¡Vamos a ver! Yo te he pulsado... R2. Cuando yo te pulso R2, ¿tú qué tienes que hacer? ¡No, no me mires para otro lado! ¡No me mires para otro lado! ¡Oye! ¡No me mires para otro lado! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Oye, oye! ¡Que me mires, tío! ¡Que me mires, mueves! ¿Tú qué tienes que hacer? ¡Escalar, ¿verdad? ¡Bien! ¡Pues vamos a ello! ¡Escala! ¡Bien! ¡Al ataque! ¡Muy bien, muy bien, campeón! ¡Venga! Luego te... Luego, yo qué sé... Te han... ¡Pues venga! ¡Pues venga, seguidme! Luego, si quieres te.... ¡Hago un...! ¡Tú qué sé! Cojo el Garrisk Moth y te pongo que te folles a Pharah, lo que sea. ¿Esto si pulso directamente? Vale, si consul... Vale. Manténlo pulsado y llegara más lejos. De acuerdo. ¡Tasca! Creo que no te oye, tío El príncipe sin nombre Hombre, no, ¿tú te crees? Lo que me ha gustado de este juego es... Mirad la flecha ¿Veis la flecha? Pues si esperáis un ratillo Se van cayendo poco a poco Eso, quieras o no... Es un detallito que me mola bastante No sé si en la vida real pasará Que yo no he estado en la edad media Para comprobarlo Pero queda bastante guay Cuando un enemigo está en tierra Básicamente que diga que haga esto ¡Pah! Traducción A ejecución Y a tapas por culo Es mucho más rápido que empezar ¡Aaah! ¡Hala! Ha gritado conmigo, que fuerte ¡Gritemos! ¡Gritá conmigo! ¡Olé ahí! Echa hasta vientecillo Me hace gracia porque... ¡Ela! Espérate, 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 espérate A ver A ver, a ver, a ver Espérate, espérate, espérate Ah, vale, no Es que cuando ha hecho antes el vientecillo Se ha movido esto Y me creía que era por... Que el viento tenía fuerza y todo Pero no, no, no Eso ya sería demasiado... Sería demasiado para el motográfico este Por lo menos Bueno, motográfico Motos de físicas Que no parece que sea muy, muy allá Ha simplificado mucho el movimiento Podría hacer... Como habéis visto al principio del toque Lo he hecho Un combo de tres golpes fuertes ¿Qué creo que puedo agarrarme aquí? No me digas, ¿en serio? Pulsa L para moverte ¡No me digas! Llevo haciéndolo todo el puto día Bueno, a ver de noche A correr Y no te da ninguna, tío En serio, no te da ninguna Príncipe, príncipe Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Príncipe, príncipe Escúchame Eres el Prince of Lack Pero no, no mire, pa' tu lado Escúchame Eres el Prince of Lack Tío En serio, no te da ninguna ¿Tú no te da vergüenza que no te dé ninguna? Coño, que te de una al menos Que antes te daban Cojones ¿Qué sirve? Vale La verdad me gustan los gráficos de este juego Y el diseño artístico Ya lo he dicho bastante Ya lo he dicho antes A ver, no tiene mucho diseño artístico Que digamos Bueno, sí tiene Pero que No sé Tiene buena ambientación Eso sí Baja 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 Abajo Muy bien Venga, luego de un caramelo Eh, broma Solo está este, ¿no? Vale Vasco Bué Phil Baja Baja ¡Baja ¡Coño! ¿Eres el paño ? ¡Soy el amo del mundo! ¡Nadie me gana! No me digas, hijo mío La culpa es tuya, que eres un entorno de mierda ¿No ves que te pesa el culo? Así que míralo Está todo en su sitio menos el culo Que le pesa Bueno, aquí podéis ver al príncipe de Persia más de cerca No está mal hecho, la verdad Buenas texturas Muy buenas texturas, la verdad Aunque es más feo que antes, la verdad Sigue siendo el príncipe de Persia Que todos queremos y odiamos a la vez ¡Salta! Solo que con más suerte No sé, no le da ninguna puta flecha ¿Por qué algo me dice que este capítulo se va a llamar Prince of Lacquer? ¿Tú me lo vas a decir, Prince? Aquí sí, aquí sí, aquí sí, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo soy tan gilipollas a veces, tío? ¡Muere! 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 ¡Coño! Lo que yo te diga Prince of Lacquer ¡No, no, no! ¡No! Y esto es lo que no debéis hacer, niños A ver Muy bonito ¡Joder! ¡Muere! Oye, pues motos de física parece que no está tan mal A ver Ahora sí Venga Sube Muy bien Venga, campeón Que tú puedes ¡Vamos! 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 Muy bien Dame eso Muy bien Vamos allá Pues lo visto, sí ¡Alto! ¡Has elegido mal momento para venir! Yo diría que tú has elegido mal momento para guerrear ¿Querrear? Cuando vayas a venir la próxima vez Le diré a mis enemigos que no me invadan ¡Qué bien que estés ahí! Necesitamos abrir la puerta Los mecanismos están en esas torres Si los activas, la puerta se alzará Ya que has subido hasta ahí, te resultará fácil, supongo Por supuesto Bien Y después baja enseguida No quisiera decir a nuestro padre que te hirieron bajo mi cuidado ¿Tu cuidado? El hermano se lo tiene muy creído En fin Este juego tiene guardado automático Así que vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Yo me he divertido mucho, la verdad Y bueno Esto es todo ¡Ale! Nos vemos en otro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!